¿Piel de bliche? Ah, la cruba Que mierda ¿Piel de bliche? ¿Eres el traidor? No ¿Eres tu? ¿Acaso Ale? Yo no, jamás te lo puedo asegurar ¿Esto que es? ¿Es tu error? Esa pistola Un revolver modelo SW87 Mola Alejandro Vamos a buscar otro tío ¿Qué tengo yo aquí? Vamos a buscar otro tío, Javi Yo tengo aquí una cosita para ti Javi, vamos a buscar otro tío Yo tengo aquí una cosita para ti Alejandrito Alejandrito Vete por aquí Me ha matado, me mata Lo he matado, lo he matado Ale No es el traidor ¿Eras tu? No, era el tío Eh, yo no era He matado al tío, se ha acabado La ronda Y tengo un montón de puntos Y que arma de 1000 Tiene que ser el tío Además me ha puesto cámara lenta Cuando lo he matado y todo De mi también Y yo, Ale, ¿qué haces? Puto loco Esto puesto no me da Tan manco esa ¿No te hago daño o qué? No, porque no me has dado ninguna bala Tengo una Bison Como va a tronar a Bison Tío Como... Como que sí, ¿sabes? Guillo, el traidor es el guiri ¿Esto qué es? Él es tú Ya me lo has dicho WTF ¿Por qué tengo 4? Eh, me mata, me mata Me mata, me mata No voy al guiri disparando Eh, me matan Tengo un 39% de vida Y estoy aquí Pillao Yo estoy con un 4% de vida Y ya no sé qué Me ha matado, me ha matado el guiri tío Kili by Ryan man Si Y yo... Hay que hacerle Easy, pulsamos, saltamos, eh Easy, pulsamos, saltamos Bueno, le ha bajado el karma Ahora... Su... Balazos quita menos de vida ¿Así? Si ¿Cómo lo sabes? Pero que pasa hasta el karma Para saber si... Así tiene... Así sabes si han matado a alguien bueno o a alguien malo Ah, si mata a alguien bueno... Sus armas tienen menos daño Correcto ¿Mola? Eso está muy bien, Alejandro Yo es que todavía no me entero muy bien como... César está con esto Eh, este tío Eh ¿Me ha empezado a disparar? Antes de empezar Sé que te va a morir Eh, yo soy inocente Hostia, acabo de salir volando He matado No, pero... No, pero el tío se está muerto Lo he matado No 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 Eso es lo que me ha hecho Eh, 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 eh... El retrocesor este es nuevo, eh ¡Me está quitando mi brazo! ¿Te estás quitando vida? No, pero me sale como el indicador de vida, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es el traidor, ¿vale? Ojalá. Si no, ya sabré dónde estáis. ¡Eh! Me va a matar, tío. ¿Eres tú el traidorcito nomás? ¡Alex, ven aquí nomás que eres el traidorcito! ¡Alex, me he partido las piernesitas! ¡Alex, ven aquí nomás! ¡Alex, dónde se enciende la luz nomás! ¡Alex, dónde se está! ¡Ah, aquí hay un cochinito! ¡Ah! No, pero yo creo que te he hecho la 13-14. ¡Eh, traidor! Tú sabes que no soy yo el traidor, ¿verdad? Sí, sé que eres tú. ¡Eh! ¡Esperaos! ¡Qué dices! ¡Puto traidor! Me da unos bajones FPS importantes, eh, no puedo cogerte, vale, llevo el cuerpo de Javi, a la agujero, ha zonado, 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 oh, necesidad, pobrecito, fusila Pompe, la pie, fusila Pompe, la escopeta, la escopeta, por cierto, ¿hay francos tiradores? Yo no he visto ninguno, no sé, yo no he visto ninguno, hostia, hay 600 millones de pistolas, un revólver guapo, una digger, que cojo yo, hostia, un revólver Remington, I'm here, I don't see you, ah, ¿te he dado? Vamos a salir por arriba. ¿Cuántas vidas te he quitado el tiro de antes? Sabes que solo te da una bala, ¿no? Sí, pues tú sabes que me has dejado con 13 de vida, ¿no? Tienes que ver lo guapo que ha quedado esto. ¿Qué arma lleva? Un revólver Remington. Esto es lo más guapo que existe, mira mi cámara. Pero si te veo con... ¿Con error? Con la mano, si me has disparado con la mano, ¿qué me estás contando? Yo te veo que estás disparando con el dedo, te lo juro. Es que soy el fucking boss. Ah, lo he disparado con el dedo ahí, tú, hacker. Vale, eres el traidor. No. Somos dos, Javi, yo no soy. ¿Qué dice usted? Hostia. ¿Te quita mucha vida? Hostia. Te estás disparando con la puta mano. Ay, este mapa me encanta. Me encanta este mapa. He visto Kakariko, ¿sabes qué pueblo es Kakariko? Del... No. Del Legion of Zelda, el pueblo donde empezabas, en el local Innocentine. Hostia, como puedo quitar la música. No sé si tendrá copyright. Yo no tengo música, tío. Pues estoy escuchando música de fondo. Eh, no hay arpas, tío. Se encuentran rompiendo las vasijas, tío. Me acaban de hacer errores de las vasijas. ¿Qué era la Krik Dextor? Hostia, una Vestor, tío. Como la de Modern Warfare. Y una Tech 9. De la pistola esta de la Segunda Guerra Mundial Automática, ¿sabes? Llevo un error en la cabeza. Pues me acabo de quitar un 10% de vida. Hostia, tío. Qué puta mierda. Yo se lo estaba disparando. Un 100% de todo un disparo, tío. Ya sabes. Ahora sí me sale la música. Ahora sí. Vale, aquí hay vasijas. Hostia, tengo unas caras. Hostia, p***. GG, Javi, GG. No gastes las balas antes de empezar, ¿sabes? Que no me quita las vidas. Pues... ¿Sabes que te he quitado 138 en un golpe? Pero, ¿sabes que no cuenta? Eso es el daño que me hubieras cruzado. Anda. Eh, ale. Te acabo de hacer un crítico de 100. Eso fue un insta-kill. A ver, ¿puedo coger el error? No puedo. Sigue unas letras gigantes de error. Sí, pero es que yo la veo en todas las armas. Mira, te voy a embarcar. No sé cómo se descarga. No, se ha caído tu cuerpo. Hostia, tu cabeza. Hostia, el e-book. Tiene la cabeza dentro del... Vale, tienes que irnos 10 cabezas, ¿vale, Javi? Javi. Te enseñaré la foto, tío. Javi, yo estoy disparando con un error, ¿vale? Yo también, tengo un error. No lo sé. ¿Dónde estás? Te estoy disparando con un error, ¿me ves? Sí. Hostia, me acabo de quitar la mitad de la vida. Estás dando. Yo también. No, yo te quitaré la mitad de la vida. Puta vida, Illo. Es que yo lo veo todo con error, tío. Me gustaría ver... Luego en Google, ¿cuál es la Mossberg 590, tío? Porque tiene que ser la puta hostia. Porque dispara sin fallar una mala y quita... El... El ciento de la madre. ¡Ah, hostia! Que hice una escopeta. Porque disparo y va por perdigones. ¡No, estos son los que yo rompo! ¡Gadrón! Yo quiero hacer algo... ¡Oh! ¡Una AK! ¡Mierda, la AK es error, tío! Parece que es una AK. Que no escucho ni el sonido del disparado. ¿Te he dado? ¡Hala, hala! ¡Que me has quitado 90 de vida! Pues solo te... Pues está haciendo como spray, ¿sabes? Nada más. ¿Mola? ¡Cabrón! ¡Y me acabo de conseguir! ¡Una granada de humo! Lo más útil, ¿sabes? Ahora mismo. No hay diferencia con la granada de humo y sin ella. ¡Ah, sí! ¡Hostia! Y me quito la vida saltando yo solo, tío. A ver si encuentro una pistola normal de toda la vida. Que puedo usar. ¿Esto qué es? ¡Un fusil! ¡Oh! ¡M29, satán! ¡Hostia! Esto es una puta mano. ¿Dónde estás, Javi? Javi, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Dónde es aquí? Y arriba nomás. ¡Puedo ir alejantito! ¡Ah, Kroll de Matt! ¡Ah, Kroll de Matt! Es que... Tiene un sniper. Y te estás viendo de todo un mapa, ¿sabes? Estás pensando... Este va a caer. Este va a caer. Este va a caer. Y solamente que tengo un fuerte 6% de vida, creo. En el disparo. ¿Cuánto tenías? Muy poca vida. 11%. ¡Tri shot! ¡Tri shot! ¡Tri shot o te mueres! ¡Una deda! 5% de vida, tío. Yo vivo al límite. Me llamo Fermín y vivo al límite. ¡Hostia! Las K's he estado bien. Y la... ¡Hostia! El revólver de antes, tío. 89. No, no te he contado. Vale, por esta puerta mejor no entro más. ¡No puedo moverme! ¡El zombie este de mierda me había enganchado! ¡Pues la Glove te está pegando! ¿Cuánto te he quitado? ¡Una mierda! Pues... ¿Sabes que te he metido 10 millones de tiros? ¡Sí! Tú sabes que yo te estoy pegando también. No te muero. No me has dado. Tengo 100% bien. Te quitó el 1% por mala, tío. Estoy sin balas, eh. ¡Balas! ¡No, no tengo balas! ¡Cabrón! Estaba claro, yo llevaba a sniper, tío. No, llevabas un error. Ah, bueno, pero también llevabas un error en la cabeza. Por cierto, ese tío que tienes ahí me enganchó antes. Me cogió de la mano. ¡Hostia, me ha cogido! ¡Habéis! ¡No te coges! Si no puedes salir, tienes que dispararle. No, ya se puede salir, bro. Vamos, este mapa es muy troll, tío. Hay una habitación. No sé si es de cuál es para... No, no, ya lo descubrirás tú. Una de las que no puedes entrar. O la que no debes entrar. Porque no es lo mismo. La fall. ¿Qué fall? Finish fall. Ah, de traidor. ¡Qué dítico! ¡Me ha matado una burla! No, 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 no. ¡Me estoy tirando con la granada, tío! ¡Esta granada no quita vida, Javi! ¿Sabes lo que hace? Eh, sale volando. ¿Sabes cómo he muerto yo? Mira, pero me he caído... Pero esto es la pasarela que está lejada de todo. Pues ya he acabado. Pero me has volado. Pero me has volado. Mira, ya donde está. Te estoy viendo. Ah, puedo volar. Ah, te lo he visto. ¿Qué haces ahí? ¿Haciendo la de la gilusa? Es que estaba pensando si me había visto por fuera. Entonces está mirando para afuera. ¿A qué mola? Eres una gárgola de esta de las de los robadores. Que no te le dan, tiene gárgola, tío, tío. ¿Tú eres una? Tío, es algo como de así que me estuve ahí en el aire, tío. No, por caer, por tirarte. Si yo me he caído. Si yo me he caído, he perdido el 70% de la vida. No se equivoco usted. Acabo de caer en una trampa. ¡Las paredes se cierran, las paredes se cierran! Es que de repente, ahí salía como propulsado, ¿sabes lo que te digo? ¿Javi? En un sitio. Salía propulsado, tío. Y no había salida. Y la pared de empezar a cerrar. ¡Javi, que me revienta! ¡Javi! Lo ha matado, ¿eh? Está muerto. Estáis los dos muertos y solo queda el otro. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, un melón! Vale. ¡Javi, ven! ¡Mira, ven! ¡Métete aquí! ¡Mira, está ahí dentro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale! ¡No! ¡Mamá! ¿Por qué no? ¡Mamá! Estáis los tíos, voy a ir para que me maten. No sé. No sé. Vale. Son uno de ellos dos. Ya estoy muerto. Yo no te puedo salvar. ¿Eras el traidor? No. Te estoy diciendo que no era nadie. Yo creo que sí. Da igual. Le estoy grabando entre las personas para la cámara de seguridad. Mira a ver si le puede dar al botón de dais. Pulsa de todo el rato. Está a la izquierda de la puerta. Cuidado. Dispárale. Dispárale. La ronda más rápida de mi vida, tío. Lo tiene delante. Lo veo, veo un error moverse. Vale, solo tengo 18 balas. Está metido dentro de la cueva. Sí, veo la puerta de la cueva. Está campeando. Se acaba de transportar cementerio. Wow, I am the fucking boss. Hijo de putido. Eh, no puedo transportar el cuerpo. ¿Dónde? Por eso sabes que yo tengo un trolleando a Javi Oph en toda regla. La grabadona. No sé si te has dado cuenta. ¿Qué haces, puto loco? Tío de puta. Es que te vi meterte. Puto traidor. Dije, pues muere. No, no, no está ahí. ¿Y todas las grenades estas? Se ha metido a la torre, tío. Estará campeando. ¿Qué? Eh, lagazo. Os habéis cruzado. Llevo. Ha sido buenísimo. Estaba aquí Javi. No podía atender la puerta. Me doy las vueltas y lo veo ahí. Sorry. Y yo que es español. A ver Javi, te calles. Javi, yo que utilizo corte. ¿En serio Javi, o qué has utilizado corte? ¿Quién te ha dado el AMO? Responde. El débil Estreillo. Es un tío muy raro. Tío. Tío. ¡Tío!